Música Hola, hola, hola a todos Este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a volver a intentar a llegar a las 4800 Bajamos más copas del video pasado Y mi meta para este, para estos meses, si, porque ya voy a decir para este año Aunque ya vamos a mitad de año, no, ya vamos más de mitad de año Es subir tan siquiera 3 o 4 videos diarios No, diarios, no, no, casi, se va a explotar mi cabeza si 3 o 4 videos diarios 3 o 4 videos a la semana Y pues si puedo intentaré subir un video diario Así que vamos a comenzar De hecho ayer y hoy tienen un video Así que pues Se merece un like Y se merece una suscripción Si es que no están suscritos Así que yo les recomiendo Y que se suscriban y que dejen un like Y como podemos ver No salió un cofre mágico Este me salió ayer Solo que este No lo pude grabar Pues ya saben por qué Porque estás jugando ahí un clash Y no te das cuenta de que te va a salir algo Así que vamos a comenzar con la primera partida Vamos a darle con todo Y como pueden ver Hasta me peiné Yo nunca me peino Bueno No, no sé si me peiné No, que pasó, que pasó Empezamos Empezamos con fails, ¿verdad? ¿Reacciona? Ah, claro Hasta que quede esta cosa reacciona Pero bueno No pasa nada Porque vamos a ganar Lo que es esta partida Aunque no hayan visto Lo que pasó en sí No pasó nada Solo tiene una arquera Y nada más Así que vamos a ver Que tiras, compañero Ok Se arriesgó bastante Recibió bastante daño Y pues La verdad es que estos videos No son de la mejor calidad Ya que estoy apenas Empezando a grabar Con lo que es la cámara Y si en algún momento Va un poco lagueado Un ejemplo Que yo digo Hola Y mi voz No, y la cámara dice Hola después Ustedes me entienden, ¿no? Esa No sé cómo se diga Pero hay un retraso De algunos segundos Pues una disculpa Porque apenas estoy Empezando a grabar Con la cámara Y listo, y listo Tiene chispitas, ¿eh? Lo único malo Es que sus chispitas No muere con mi cohete Y eso es grave Eso es grave Es que vean El nivel que me saca Que me sacan los rivales, ¿eh? Vean el nivel Que me sacan los rivales Porque es ilógico Que un cohete No mate un chispitas Y pues pueden ver Que no Que si es verdad Es verdad Así que vamos a seguir jugando Y a ver ¿Qué sacas, compañero? Tiene gigantes chispitas, ¿eh? Y aparte mago Y aparte No es nada más eso Sino que las tiene al máximo Tiene las dos No, las tres cartas al máximo Qué bueno que los bach No los tiene al máximo Porque pues Ah Que aparte Trae tornados Nuestro querido compañero ¿Qué más quieres? ¿Que me saques una torre infernal? ¿O que me saques un Tesla? ¿Qué hago? Es que vean el push Que me va a hacer este men No vamos a llegar nunca A las cuatro mil ochocientas Ni menos a las cinco mil No, no, no De hecho Ya tengo lo que es El Tesla al máximo, ¿eh? Al máximo Les tengo En estos días Que estoy grabando Lo que son estos videos Está lo que es El desafío De dos versus dos Ya lo intenté Como tres veces Y no me sale No me sale Entonces Si en algún momento Me sale lo que es Las quince victorias Voy a traerlo al canal Y pues No sé Lo único que me falta Para mejorar el Tesla Al máximo Es el oro Y por eso estoy Jugando bastantes De dos versus dos Ya tengo a mi compañero Solo que Ya lo intentamos Hace rato Dos veces Y no lo salió Vamos a ir por la siguiente Más al rato Y si es que Nos sale de suerte Pues tendré El Tesla al máximo Y los esqueletitos Y cosas así chiquitas Las tendré A más nivel Así que Después de que echarle ganas Pensé que Pensé que no le iba a dar Pero bueno Si, si no me arriesgo No me arriesgo Que bien Vamos a irnos A lo defensivo Y listo Y listo Recordemos que tiene Tornado Entonces nos va a complicar Un poquitín La partida Un chiquita Un compañero Que se te viene Un push grande Y no sé Como lo vayas A defender Así que Ya se rindió Así de simple Así de sencillo Es ganar Así de sencillo Solo Que nos faltan Ganar Más de 100 copas La verdad es que Este mazo Es muy bueno Para subir copas Y vamos a intentar Llegar a las más A las copas Más altas Que podamos Como podemos ver Ya tengo el Tesla Al máximo Solo que me falta oro Y me quedé En la victoria Número 12 En la victoria Número 12 ¿Saben? A ver, a ver ¿Saben lo feo Que se siente Estar a una victoria De tener Dos legendarias Gratis? Eso es lo que me pasó ayer Eso me pasó ayer No, no, no Tengo que desbloquear Primero nuestro cofre Y después le seguimos Porque si no No sé qué hacer Así que Nos toca contra Olig Dublín Quién sabe de dónde sea Pero compañero Espero y tenés No, tenés suerte Y espero y pierdas Porque pues Sería ilógico Que le dijera Espero y ganes Porque pues no No me convendría a mí Pero bueno Vamos a jugar No había qué nivel Tenía sus cartas Podría ser un Zap Bait Príncipe al 8 Valkiria al máximo ¿Qué más? ¿Qué más nos vas a sacar Compañero? Tornado Tornado Al 15 No, no, no Oye Cerdo No tendrá El monte al máximo Pero sí El príncipe Y la valkiria ¿Verdad? Y los duendecitos Y los esbierros ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saca, 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 saca A ver qué más traes A ver qué más traes Nada más La verdad es que no creo ganar esta partida Porque es muy complicada Así que tan siquiera hay que intentarlo Y que se desvíen esos esbierros Porque si no Ey Pero la cuestión era es de que te fueras compañero No que te quedaras ahí Y luego solo muere un espíritu de fuego Claro Ay A ver qué A ver qué más sacas Es que no sé si es bueno eso Porque tiene lo que es el príncipe Y no sé cómo voy a defender Lo que es su príncipe Y las Tienes valkiria espíritu Y la Sí Pero qué tal si me saca de ciclo Lo más seguro es que si tire Voy a defender con un cerrito Lo más seguro Es que si tire el cerrito Voy a defender con un príncipe Ahí está Y Y Y ahora qué hacemos Kevin No tengo ni idea Y luego la valkiria da De verdad Por eso ya no quiero jugar Ladder Pero es lo único que puedo jugar Porque no tengo gemas para meterme a desafíos Y no tengo nada de eso No soy gemero Bueno Sí Un poco Pero no tanto para tener desafíos No Para tener gemas 30.000 gemas al día A que me llegó el mensaje No voy a ganar esta partida Así de simple Ya no me estén enviando mensajes Compañeros Espérenme un segundo Y Qué hago Me tapo un ojo Me tapo el otro Y no veo lo que pasa O qué Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Apúrate Partida finalizada Y No puedo más No puedo más No voy a subir más copas Porque es imposible Es imposible Y ya Ah 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 Vieron el video del principio Si vieron todo el video Perdieron 8 minutos de subida 8 minutos Porque empezamos Con Ah no Ah no Más 29 Empezamos Ganamos dos copas Ganamos dos copas En lo que es esta subida de copas Así que Hasta aquí Dejaremos Lo que es este video Espero y le haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Dejen un like Y adiós Chau chau Voy a ser la próxima Espero que les haya gustado Suscríbanse Y Un saludo Para todos los que están viendo el video Y si quieren un saludo Personalizado Pues pidan los comentarios Y ahora si Bye bye